Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion arroba proceso.com.deo. Dice la población que cada uno cuenta la fiesta de acuerdo a cómo le va en ella. Estoy recibiendo de un amigo, un compañero, colega, un trozo del discurso del presidente de la República en el año 2015, antes de presentarse ya o antes de reelegirse, me refiero a Danilo Medina, y un trozo del discurso del presidente del 27 pasado, recién pasado. En uno, el presidente de la República hablaba sobre que él estaba consciente de que al modificar la constitución de la República, corría con la responsabilidad de retirarse de la vida política a partir de cuando terminara su próximo periodo si ganaba las elecciones como en efecto la ganó. En otra parte, en otro trozo del discurso más reciente del 27 pasado, el presidente de la República hablaba sobre la palabra empeñada, sobre el bien escaso que era la palabra empeñada. Cualquiera puede pensar que esto último es contradictorio a las expectativas que el presidente generó cuando dejó un poco abierto el espacio, la posibilidad de él buscar un tercer periodo. Entonces digo, bueno, los de Danilo quieren ver que él dejó ese espacio abierto. Los de Leonel o los adversarios a Danilo quieren ver que ese espacio está totalmente cerrado, que no tiene posibilidad alguna. Así son las cosas. Obviamente, para que el presidente pueda tener posibilidad alguna, hay que pasar por la modificación de la constitución de la República y hoy día los votos del presidente dentro del partido de la liberación dominicana no dan para poder pasar la modificación a la constitución. Esa es una realidad. Una segunda realidad es que ningún presidente en la historia republicana que se ha propuesto la modificación de la constitución de la República ha fracasado en el propósito. Ningún presidente de la República Dominicana que se ha propuesto la modificación de la constitución de la República ha fracasado en ese propósito. La otra cosa es que el presidente logre la modificación a la constitución, que logre ser candidato por el PLD y que logre ganar la presidencia de la República por un tercer periodo. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. De modo que el tema es interesante. Vamos a ver ahora un reporte con Belgi Castillo sobre el discurso del presidente Danilo Medina. Soy y seré un presidente de todas las horas, un servidor de ustedes en cuerpo y en alma. Faltando solo horas para la entrada triunfal del esperado marzo y momentos en que con mayor fuerza suenan los tambores que advierten y aseguran una reforma constitucional, el presidente Medina se dirige a la nación con un discurso que para algunos analistas, más que rendir cuentas, confirma las alegadas intenciones de Danilo de buscar una nueva repostulación por el PLD para los comicios del 2020. Yo creo que lo que hizo el discurso fue afirmar una gestión y dejar puertas abiertas. Estoy primero, día tras día, hora tras hora, dispuesto a pagar el precio que haga falta por servir a nuestra patria. No será un camino fácil, es cierto, pero es el único que vale la pena recorrer, como nos enseña el ejemplo de los padres de la patria, que nos obliga al llamado de la historia. El hecho de que el jefe del estado se haya manifestado dispuesto a pagar el precio que haga falta para servir a nuestra patria, sumado a los proyectos en carpeta y promesas a corto, mediano y largo plazo, constituye para la oposición razón más que suficiente para justificar que el hombre está en reelección. Soy y seré un presidente de todas las horas, un servidor de ustedes en cuerpo y en alma. Este discurso fue un discurso reeleccionista y con una carga motivacional estratégica para los fines del lugar. La carga motivacional de su discurso, que se ve como estrategia con fines políticos, en un año preelectoral, y cuando aún no se determina de dónde saldrán los cuartos para el montaje de las primarias en las que se escogerá al candidato, las palabras de reflexión, consejos y orientación del presidente Medina parecen estar enfiladas a quien entre los 10 que por el PLD aspiran a la presidencia ha recorrido el territorio proclamando que la constitución debe ser respetada. Necesitamos un gobierno que contribuya al fortalecimiento de la democracia y que por encima de todas las cosas haga respetar la constitución de la república. Ustedes me conocen, no vengo a traerles trucos de magia, planes faraónicos ni palabras grandirocuentes. Soy un hombre sencillo que ama a su trabajo y a su país, nada más. Lo único que vengo a ofrecerles, la verdad que conozco, la verdad que vivo cada día a través del contacto con todos ustedes. Se te acabó la fiesta, Danilo. Ante lo que a partir de la séptima rendición de cuentas, el día en que la población estaba más pendiente del discurso que a la celebración del 175 aniversario de la independencia nacional, hay quienes ya preparan su montura para recorrer el país rechazando una repostulación que tiene impedimento en la carta magna. Que no intente violentar la constitución dominicana una vez más. Y esperamos que nadie ni nada provoque que eso llegue aquí, se presente aquí, porque sería realmente una catástrofe no solo para el PLD, sino para el pueblo dominicano. Y él sabe que aquí no están los números bien calibrados para él lograr una modificación. Los que responden a intereses del expresidente Leónel Fernández han advertido a sus compañeros danilistas no insistir en el tema. Sin embargo, la palabra, aunque no sabemos si la última, la tiene el presidente Danilo Medina, cuando ahora en marzo o quizás en junio despeje dudas o se consumen con su posición las expectativas sobre un eventual proyecto reeleccionista. Ningún proyecto de nación que haya perdurado se construyó en una hora. Ningún plan de desarrollo se ha implementado sin esfuerzo. Ninguna estrategia de país ha sido diseñada por un hombre solo. Ningún sueño se ha hecho realidad sin sudor y sacrificio. Me gustaría que él se reelija a presidente de nuevo. Que queremos que siga cuatro años más y que siga como él va. Luego de una rendición de cuentas la más larga en siete años, flameada desde afuera hasta adentro por aprestos reeleccionistas, hay quienes no pierden tiempo en preguntarse si, tal cual María Gargajo, tirara a Danilo Medina los escrúpulos al zafacón para apostar por otra reelección. Que cuando un presidente decidía buscar la reelección, tenía que estar en capacidad de tragarse un tiburón en descomposición sin erudar. Para Proceso, Bélgis Castillo. Bueno, eso que ustedes vieron ahí, esa última parte, más otro elemento que está en las redes, que tiene que ver con unas declaraciones del expresidente Leónel Fernández, hablando de que él no modificó, ni ha modificado, ni modificaría la constitución para beneficio particular. Todo eso está en las redes. Todo eso está ahí. Y entonces yo digo, a partir de ahí, usted coja y deje. Que a propósito de redes, que a propósito de redes, he visto yo como buena parte del país, la cantidad de cosas que se han publicado a propósito del affair, Víctor Díaz Rúa, Julio Curi. Hay una información dando cuenta de que Víctor atropelló a Julio Curi, que le dio una paliza a Julio Curi, y hay otra versión de Julio Curi diciendo que él fue el que le dio a Víctor y que le salió la sangre de los Curi, de los Jotin Curi, y que su sangre se manifestó y que él acabó con Víctor Díaz. Pero hay otra cantidad de tweets diciendo que Víctor Díaz le dio una pela a Julio Curi. Entonces, Julio Curi, que yo le tengo mucho cariño, un muchacho bueno. O sea, alguna gente dice que travieso, pero bueno, muchacho. Julio Curi ha tenido algunos encontronazos con mucha gente. Yo recuerdo una vez que tuvo un problema con nuestro querido amigo, fallecido ya, colega, César Medina, que rompieron yo no sé cuánta botella de vino en Punto y Corcho. Julio, un hombre, Julio, un hombre belicoso. A partir de eso, digo yo, ¿verdad? Que se va a los puños con cualquiera. El asunto es que nadie sabe hoy, el día de hoy, nadie sabe quién fue el ganador de la pelea. Estaban en una boda, dicen que la boda se desbarató, que la desbarataron la boda. Uno no sabe hoy si el ganador fue Víctor Díaz o fue Julio Curi. Julio dice que fue él. Y hay una cantidad de tweets en las redes donde están felicitando a Víctor Díaz por la paliza que supuestamente le dio a Julio Curi. Así anda esto. Vamos a ver un reporte ahora con nuestro compañero Jonan González sobre el anuncio del presidente de la República de aumento de salario. Vamos a centrar nuestros esfuerzos en la modernización de nuestra infraestructura portuaria. Durante su séptimo discurso de rendición de cuentas, el presidente Danilo Medina volvió a remover los sentimientos de muchos dominicanos al abordar temas sensibles que afectan a la ciudadanía. Lo hizo en el 2013 con los contratos de la Baricol, en el 2014 con Punta Catalina, en el 2015 al referirse al Plan Nacional de Regularización, Bahía de las Águilas en el 2016, en el 2017 cuando abordó el caso Odebrecht, en el 2018 con la frontera y ahora con los salarios mínimos del sector público. A partir del primero de abril aumentaremos el salario mínimo del sector público de 5.117 pesos a 10.000 pesos al mes. Lo que no dijo el presidente Danilo Medina fue cómo o de dónde van a pagar las instituciones públicas el aumento anunciado. Sin embargo, bien pudiera inferirse que la medida se corresponde con las exhortaciones hechas por el gobernador del Banco Central, quien recomendó un aumento de salario al quintil número 5 para que el pueblo dominicano sienta el crecimiento económico que ha experimentado el país en los últimos años. Lo veo muy justo porque era tiempo de que los empleados públicos tengan a alguien quien se defienda, porque naturalmente como no están sometidos al régimen privado, ellos no podían hacer huelga ni protesta, pero realmente se lo estaba llevando el diablo. Muy bien, excelente, cae en el mejor momento. Las críticas de los adversarios del gobierno no se hicieron esperar, tildando el anuncio hecho por el gobernante como populista y reeleccionista. Son medidas populistas, porque ni siquiera dijo la fuente de dónde lo va a sacar el dinero. Yo supongo que va a venir un asunto fiscal por ahí para buscar el dinero, si es que van a cumplir eso. Un hombre ahora mismo que gane 10 mil pesos no come. Si come carne es porque se muerde la lengua. Que 10 mil pesos no da ni siquiera para el pasaje. Eso es la vergüenza que un hombre diga que gana 10 mil pesos. Sin ánimos de deplorar el aumento de salario dispuesto por el mandatario, es preciso señalar que aún llevando de 5 mil 117 pesos a 10 mil, los salarios mínimos, esto no le alcanzarían a los trabajadores ni para comer. Si nos basamos en las cifras del Banco Central de la República Dominicana, que fija en 13 mil 877 pesos con 44 centavos, el costo de la canasta familiar básica. Los productos de primera necesidad, como la carne, que en los seis años que tiene de gobierno ha subido un 45%, el salami un 37%, la leche un 34%, la yuca, señores, un 48%. La medida del gobierno toca de cerca a los empresarios dominicanos que en estos momentos discuten la posibilidad de un aumento salarial en el sector privado. Las empresas, indiscutiblemente, que si las forzan y las industrias a dar un 30% de salario, indiscutiblemente que van a buscar la manera de que se ajuste dentro de sus empresas. Finalmente, resulta oportuno advertir a los ciudadanos tomar precauciones a fin de no violentar las leyes que imponen sanciones en base al sueldo mínimo del sector público, porque ahora las multas serían de 10 mil pesos dominicanos. Para Proceso, Jonan González.